Ayer Andoni Ortuzar decía que ha habido una acción concertada de gente que ha querido crispar. El Endakari relacionaba incluso la pérdida de votos del PNV con el alto número de huelgas que hay en Euskadi. ¿Se han utilizado las huelgas para hacer campaña? A mí, lo digo con todos los respetos, me parece que el Endakari tiene una cierta tendencia antisindical y esto no es un valor muy democrático desde mi punto de vista. No digo que el Endakari no sea un demócrata, que lo creo. Pero lo que quiero decir es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, hay como dos posiciones. Una es jactarse de que somos los que más huelgas hacemos. Yo conozco parlamentarios que al final de la legislatura dicen yo soy el que más propuestas ha hecho en el Parlamento. Y dicen, bien, esto está bien, te van a dar una medalla, pero ¿cuántas han salido? Entonces, no es ni una posición ni la otra. Es entender que la huelga es un instrumento de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. A los que tienen todo el derecho del mundo. Le voy a poner un ejemplo. En el Goibar ahora mismo hay una huelga en el polideportivo. Bueno, el polideportivo es, como decía Urtuzan en campaña, modelo PNV. Es decir, con dinero público hacemos un polideportivo y la gestión es privada. Y en la gestión participa un fondo buitre. Bueno, ahora hay una huelga en el polideportivo. Es que desde el 2011, desde el 2011, no les han subido el sueldo. Oiga, los trabajadores tendrán derecho, no, la obligación de hacer una huelga para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, me parece que hay una especie de antisindicalismo que yo no lo comparto. Y en segundo lugar, es la pescadilla que se muere la mola. ¿Somos un país puntero en el que no caben las huelgas o somos un país puntero porque el país ha sido un país que ha organizado sindicatos y ha hecho huelgas? Porque los países más punteros son los países en los que el sindicalismo tiene una presencia importante y en el que el movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores tiene una presencia importante. Por eso quiero decir que yo hago la lectura al revés. Y luego esto de echarle la culpa a todo el mundo menos a uno mismo, pues está muy bien como ejercicio, pero esto no puede. O sea, si tú pierdes 100.000 votos en unas elecciones, algo has hecho mal, seguro. Y yo no voy a entrar en qué has hecho mal o qué has dejado de hacer mal. Ellos verán, pero me parece que se están equivocando en el diagnóstico.